En medio de la preocupación que es justificada en cuanto a lo que está pasando en la frontera dominico haitiana por primera vez en mucho tiempo a un gobierno le toca esperar lo peor de lo que está ocurriendo de aquel lado. Pero el gobierno ha tomado una decisión desacertada y es que se ha prohibido o se le va a prohibir a los estudiantes haitianos el visado para que puedan venir a República Dominicana. ¿Y por qué esto es un error? Por algo muy simple. Crea un balance desfavorable en cuanto a la inmigración haitiana a República Dominicana. Porque el estudiante que viene de la vecina nación a nuestro país es una persona que no le pesa al Estado, que no le cuesta al gobierno. Todo lo contrario. Viene a aportar a través del pago de impuestos y también se convierte en una mano de obra calificada que se puede utilizar al más alto nivel en nuestro país. Pero no ocurre lo mismo con el típico inmigrante haitiano que debido a sus lamentables condiciones de pobreza, pues no tiene mucho que ofrecer a la sociedad dominicana más allá de su mano de obra. Se crea un balance desfavorable porque desciende a cero el número de haitianos capacitados que viene a nuestro país y sigue obviamente aumentando o se mantiene a su misma tasa de inmigración el número de individuos de ese país que lamentablemente a nivel de tecnificación no es mucho lo que tiene que aportar más allá de su fuerza. En esa misma línea, Claude Yosef, el actual canciller de Haití, enciende el avispero con un tuit en el cual habla de que República Dominicana tiene una problemática de la criminalidad en ascenso y que no se trata solo de un asunto de Haití. Y para darle veracidad a esas declaraciones, el hombre se apalanca en un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos. De inmediato esto ocasiona una ola de críticas y respuestas en República Dominicana entre las cuales tenemos la de Chubasques, el ministro de Interior y Policía que dice que son desacertadas esas declaraciones del canciller Yosef porque las realidades de República Dominicana y Haití no son iguales. Y en verdad, él tiene razón cuando plantea que lo que vive cada país a men de estar compartiendo una isla no se puede equiparar. Sin embargo, debo decirle al ministro Chubasques e incluso a mucha gente que está haciendo opinión en la palestra pública sobre este tema y estas declaraciones de Claudio Yosef que se está cometiendo un gran error con este señor porque es evidente que ustedes no han sabido leer entre líneas el dardo envenenado que ha dejado colar Claudio Yosef en estas declaraciones. Pero el primer gran error que estamos cometiendo con él es tildarlo de idiota, tildarlo de incapaz y de inepto. Señores, Claudio Yosef es un individuo que supo ascender hasta ser canciller justo antes de ser primer ministro designado por el malogrado presidente Jovenel Moïse y luego cuando ocurre aquello, ese fatídico 7 de julio sigue siendo no solo primer ministro sino que digamos por espacio de tres semanas o un mes se convierte en el hombre más poderoso de Haití a un punto de que para lograr sacarlo de paso se tuvieron que sentar a negociar con él y darle una vez más la posición de canciller que él tenía antes de ser nombrado primer ministro. Pero además, Claudio Yosef fue el hombre que Jovenel Moïse designó para negociar la problemática haitiana con Washington. La persona que envió Jovenel Moïse a negociar ese tema fue precisamente a Claudio Yosef. Señores, ese señor no es un idiota. Y esas declaraciones que nosotros hemos visto o tildado de desacertadas fueron adredes con digamos premeditación y alevosía. Hay algo ahí. ¿Y qué es? Bueno, eso te lo voy a revelar justo ahora. Señores, nos ha pasado factura no saber leer entre líneas. Este hombre, el actual canciller de Haití, ha dicho que República Dominicana y Haití tienen que trabajar juntos para resolver el tema de la criminalidad. Oigan bien, lean bien en entre líneas. Él ha dicho trabajar juntos. Repito la frase. Ahí es donde está el dardo envenenado que ya les había anticipado. Es en esa frase donde está la malicia. Trabajar juntos. Del tema de la misma, de la misma isla que comparten y que tienen un problema en común. Y que se tienen que trabajar juntos. Es en esa frase donde Klau Yosef introduce el mensaje que quiere dejar. Para él, República Dominicana y Haití están enfrentando un mismo problema. Ese tipo de declaraciones es peligrosa en medio del caos. Porque cuando hay caos, cualquier propuesta de solución, por loca y estúpida que parezca, será acogida. Porque la gente siempre va a preferir un mínimo de raciocinio antes que seguir, digamos, estando en la incertidumbre total, que es como está Haití actualmente. Ese es el problema real con lo que acaba de decir Klau Yosef cuando sugirió, cuando dejó caer, que República Dominicana y Haití tienen que trabajar eso juntos. A lo cual yo contestaría si fuese Luis Abinader o si fuese el mismo Chubasquez, en vez de decir que fueron unas declaraciones desafortunadas, yo le aclararía a Klau Yosef que a pesar de que existe un tema de inseguridad ciudadana, no es lo mismo y que cada país debe trabajar eso de manera independiente. De que gracias por la consideración, pero no es necesario. Nosotros, como República Dominicana, resolvemos nuestro tema de inseguridad ciudadana y ustedes por su lado resuelven el suyo. Pero esa retórica no es nueva. La utilizó a principios de los 90 Jean Bertrand Aristide siendo presidente cuando solía decir que República Dominicana y Haití son alas de un mismo pájaro. Por ahí es por donde anda Klau Yosef con estas sugerencias que no tienen absolutamente nada de ingenuas porque provienen de una persona que de idiota tampoco tiene absolutamente nada. Si te vas a perder durante una semana, unos cuantos días en un hotel en República Dominicana, hazlo a través de ViajaTours porque nadie te consigue una estadía hotelera a un precio más competitivo que ViajaTours y también te garantiza una transacción totalmente libre de fraudes. ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque los medicamentos están a un 20% de descuento y porque está abierta todos los días de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Elsa de León, la gobernadora de Samaná que dijo que iba a hacer una fiesta por cada persona que perdiese la vida a raíz de, según ella, no estar inmunizada, ha sido destituida por el presidente Luisa Binader luego de estas polémicas declaraciones. Y yo decía en mi cuenta de Twitter que el problema con estas declaraciones no es Doña Elsa. El problema es que cientos de miles de dominicanos han comenzado a ver como inferiores a toda aquella persona que ha decidido no inmunizarse. Y han preferido en esa misma línea que a la hora de pasarle factura a lo que tiene que ver con el proceso de inmunización colectiva echarle la culpa a este grupo en vez de criticar lo que los laboratorios y las farmacéuticas están ofreciendo actualmente en ese sentido. Entonces, el problema ahí es que socialmente se ha creado una división nueva que ya no es económica, ya no es ni siquiera étnica. Es un tipo de discriminación biológica en donde todo aquel que ha sido inmunizado artificialmente entiende que en términos biológicos es superior a quien ha decidido no hacerlo. Y aquí hemos olvidado algo muy elemental que es básicamente un mantra de la política. No es mío. En donde cuando a las sociedades se les pone a elegir entre libertad y seguridad teniendo que sacrificar la libertad por la seguridad esto históricamente nunca termina arrojando un saldo favorable porque los colectivos, que es la suma de los individuos, terminan perdiendo ambas cosas. Pero eso no es que a mí se me ha ocurrido. Eso no es que yo lo formule esta mañana. No, ese es uno de los debates, es una de las disquisiciones más complejas de la política y yo estoy entre los que favorecen la libertad por encima de todo porque me parece una gran falacia que para un gobierno garantizarte tu libertad tenga que exigirte precisamente, digamos, esa libertad para darte la seguridad que supuestamente después te va a traer esa libertad. Y esto, ojo con algo, esto no es cargándole el dado al gobierno porque esa problemática actualmente es un debate regional porque muchos países se han sumado a ese tipo de solución. Pero eso que dijo ella cuando planteó que iba a ser una fiesta por cada persona que se fuese al más allá que contrajese el patógeno y no estuviese inmunizada, eso no es un asunto individual. Lamentablemente ya hay cientos de miles de dominicanos que entienden que me inmunicé, yo soy superior a aquel que ha decidido no hacerlo. Pero si usted estudia cierta investigación que viene desde Israel, se percatará cuál es la realidad en torno al saldo estadístico a nivel de muertes. En caso del patógeno, cuando se compara a personas inmunizadas versus personas que tienen la denominada inmunidad que se adquiere de manera natural cuando usted ya contrae un patógeno X. Le hace eso y luego volvemos a hablar del tema. Señores, estamos cada vez más cerca de llegar a los 200,000 suscriptores. Si eres habitual y aún no lo has hecho, te voy a pedir que lo hagas, que actives la campanita y que compartas nuestros contenidos para que otras personas conozcan de este proyecto impolíticamente correcto. Pero si eres una de las personas que quiere que esto perdure en el tiempo, hemos habilitado nuestro Patreon para que hagas tus donativos cuando gustes y con lo que gustes. Tenemos dos años ya, el proyecto ha crecido. Comenzamos siendo solo dos y hoy día somos nueve profesionales de la comunicación que estamos analizando la realidad de República Dominicana y el resto del mundo, por cierto, en Terradar 3.0, nuestro canal geopolítico. Y estamos trabajando de lunes a domingo y esto ha sido realidad. Gracias a tu apoyo, gracias a tu atención. Dejo el link aquí arriba de mi dedo para que accedas y así gustas a Patreon. Gracias de antemano. Gracias.